Padre abusivo y negligente me maltrató favoreciendo a mis hermanos abusivos y ahora se niega a enviarme a la escuela. Fui seleccionado, pero dijo que no tenía fondos, aunque encontré las solicitudes rechazadas de mis hermanos para la misma escuela. Entonces le pregunté a mi papá y me agredió físicamente. Luego descubrí que él es la pareja de mi madre y que me robaron de mi padre biológico. Lo contacté y él me llevó y llamó a los servicios de protección infantil, CPS, y a la policía contra mi familia sin contacto. Hola, primero lo primero. Mi novia me recomendó que compartiera esta historia porque cree que a todos podría interesarles. Así que decidí publicarla aquí usando una cuenta temporal, principalmente porque mis publicaciones anteriores en mi página principal podrían hacer que mi URL y mi identidad fueran obvias, y porque no quiero que esto me dé un impulso artificial a mi karma. Creciendo, pensé que tenía una buena relación con mis padres, mi mamá, mi papá, mi padrastro y mis tres hermanos menores, YB1, YS y YB2. Sin embargo, alrededor de quinto grado, mi relación con ellos comenzó a cambiar. Siempre había superado las expectativas en la escuela, por lo que mis padres me enviaron a una escuela privada que tenía muy buenos resultados en los exámenes y donde los estudiantes conseguían buenas plazas en las universidades. Sin embargo, en mi último año, estaba muy emocionado de pasar a una escuela secundaria privada en la que todos mis amigos y yo habíamos sido aceptados. Desafortunadamente, en ese momento, mis padres me sentaron y me explicaron que no tenían dinero para pagar mi matrícula y que también habían retirado las solicitudes de YB1 y YSS a la escuela primaria a la que yo había asistido por la misma razón. Así que me inscribirían en la escuela pública local para el próximo año. Hacia el final de quinto grado, estábamos en la clase de ciencias y mi maestra comenzó nuestra unidad de introducción a la genética. Esa lección se me quedó grabada porque mi apariencia es muy diferente a la de mis padres. Ahora, estando en mis 20, no comparto literalmente ningún rasgo con mi mamá. Así que comencé a hacerle a mi maestra preguntas muy difíciles sobre genética en clase. Después de responder sobre qué rasgos suelen ser dominantes, se dio cuenta de hacia dónde iba y me cerró el tema inmediatamente. Ese verano, leí prácticamente todos los libros que pude sobre el tema antes de hacer algo tonto. Fui a mi papá y le pregunté si era adoptado. Esa conversación no terminó bien. No recuerdo todo lo que se dijo, pero se intensificó muy rápidamente y terminó con el golpeándome. Mi papá me golpeó tan fuerte que en realidad me rompió el pómulo derecho. Mi mamá me llevó de urgencia al hospital y me enseñaron a decir que me había golpeado accidentalmente con una manija de puerta. Eventualmente, tuve que repetir lo mismo ante los servicios de protección infantil, CPS. Una semana después de regresar del hospital, mi mamá y mi papá me revelaron que en realidad él era mi padrastro. Cuando estaban en la universidad, mi mamá salía con un chico que, según ella, era un verdadero imbécil. Cuando se enteraron de que estaba embarazada, él la dejó. Pero mi padrastro dio un paso adelante e hizo todo lo posible. Y pusieron su nombre en mi certificado de nacimiento. Mi mamá luego me explicó que cuando confronté a mi padrastro, lo lastimó mucho y reaccionó con ira. Estuvo mal y ambos me pidieron perdón. Desafortunadamente, acepté. Parecía que volvíamos a ser una familia algo normal. Pero comencé a notar cosas que antes no había visto. Siempre que mis hermanos menores necesitaban algo, mi mamá y mi padrastro dejaban todo para ayudarlos. Mientras tanto, a mí me decían que lo resolviera por mí mismo. En los cumpleaños, recibía casi ninguna atención, usualmente solo un abrazo. Para mi mamá. Ni siquiera tuve un pastel después de cumplir seis años. Mientras tanto, a mis hermanos les hacían una fiesta y lo daban todo por ellos. Mi padrastro volvía del trabajo y no quería saber nada de mí. Incluso cuando era niño, yo era un niño bastante raro que quería ir a museos y hacer todas esas cosas de nerds, y no tenía ningún interés en los deportes. Mis hermanos eran exactamente lo contrario, y él pasaba gran parte de su tiempo libre jugando o viendo deportes con ellos. Si mis hermanos querían ir a ver un partido o algo así, mi padrastro movía cielo y tierra para llevarlos y, por lo general, me arrastraba si quería ver la nueva exhibición de fósiles de bónicos en el museo local. No había forma de que pudiera ir porque él estaba ocupado. Una vez incluso me dijo, lo siento, ese partido de baloncesto agotó todo tu presupuesto de entretenimiento este mes. Por cierto, ese fue el mismo partido. Cuando vio que había traído mi copia de Cosmos, la tiró porque no debía haber llevado un libro a un evento familiar. Hubo varias cosas más que hicieron mis padres que demostraron su favoritismo cuando era más joven. Pero esto ya va a ser una publicación larga. Lo que quiero señalar es que este no era un comportamiento nuevo que se desarrolló después de que la verdad salió a la luz. Esto había estado ocurriendo a lo largo de los años, y yo solo lo atribuía a ser el hermano mayor. La secundaria fue absolutamente un infierno. Yo era, y sigo siendo, un introvertido que generalmente prefería estar solo leyendo que hablando con la gente. En mi antigua escuela, seguía siendo el raro, pero no me señalaban por eso y tenía amigos. En la escuela pública, rápidamente fui señalado y acosado, lo que causó que mi salud mental se deteriorara severamente. Mis padres se negaron a intervenir porque te haría más fuerte. Fui acosado, pero me defendí. Y luego se convirtieron en mis amigos. Así es como los chicos se hacen amigos, por supuesto. Estoy seguro de que cualquiera aquí puede asumir correctamente que la instalación fue tan útil como un agujero en la pared. Intenté defenderme una vez, y todo lo que hizo fue que tres chicos diferentes se juntaran para atacarme y me suspendieran por tres días. El único amigo que pude hacer fue un chico mayor llamado Devin. Devin tenía tres años más que yo, pero realmente sintió simpatía por mí y decidió protegerme de mis acosadores durante los siguientes tres años. Mi situación en casa comenzó a deteriorarse rápidamente. Mis hermanos menores se dieron cuenta de la apatía de mis padres y mi disminuida confianza, y comenzaron a acosarme. Si querían algo que yo tenía, lo tomaban. Me llamaban nombres y me hacían bromas. Cuando le contaba a mis padres, me decían que necesitaba relajarme. No hace falta decir que esto no ayudó en mi situación. Mis padres también se volvieron extremadamente duros conmigo, y de vez en cuando me golpeaban. Hacia el final de mi primer año de secundaria, llegué a casa desde la biblioteca y vi una carta de la secundaria a la que quería ir. Inmediatamente la abrí. Era una carta rechazando la aplicación de IB1YS. No vi nada para mí. Así que fui a mis padres. Me castigaron por abrir su correo. Pero cuando insistí, me dijeron que IB1YS habían hecho más para merecer ir a esa secundaria. En ese momento, y antes, yo tenía casi calificaciones perfectas. Discutí que si podían permitirse enviar a IB1YS, entonces yo debería poder ir. Me golpearon por hablar de más y por abrir el correo de mis padres. Seré honesto, durante ese tiempo intenté autolesionarme. Cada vez que lo hacía, mis. La situación mejoraba brevemente. Mejoraba. Me convertía en el centro del mundo de mis padres. Los maestros intervenían para detener el acoso e incluso algunos de los niños en la escuela comenzaban a ser amigables conmigo. Pero después de una semana, las cosas volvían rápidamente a empeorar. La única persona que realmente estaba ahí para mí en mi vida era Devin. Un día, durante los primeros meses de octavo grado, me quebré y le conté a Devin sobre mi padre biológico. Había estado pensando en por qué me había abandonado cuando descubrí que, en parte, era culpa de él que mi vida fuera como era. Dije muchas otras cosas, pero esa fue la parte clave. Clave. Durante mi sesión de desahogo, revelé que mi mamá había dejado escapar el nombre de mi papá hace poco. Sabía su nombre. Entonces Devin se ofreció a ayudarme a investigar a mi papá. Ese día, Devin y yo fuimos a su casa y comenzamos a básicamente ciberespiar a él. Mi padre biológico era, y sigue siendo, profesor universitario en una universidad de investigación a unos 200 kilómetros de donde vivíamos. También descubrimos que estaba casado. Y supe que tenía otra hermana más joven y que mi madrastra estaba embarazada. Esa noche, Devin y yo ideamos un plan que llevaríamos a cabo al día. Siguiente. Llegué a la escuela y, tan pronto como bajé del autobús, fui al estacionamiento de los estudiantes de preparatoria y me subí al coche de Devin. Y nos fuimos. Llegamos a la universidad. Alrededor del mediodía. Después de estacionar, Devin fue de inmediato al centro estudiantil, preguntó en qué oficina trabajaba mi papá y obtuvo las indicaciones. Fuimos allí, pero él no estaba porque había salido a almorzar. Sin embargo, cuando regresó, aproximadamente una hora después, nos vio sentados afuera de su oficina y nos preguntó quiénes éramos. Recuerdo haberle preguntado su nombre y luego si conocía a… Mi mamá. Cuando confirmó ambos, le dije quién era yo y que creía que yo. Era su hijo. Solo quiero decir que, por cursi que me parezca ahora al recordarlo, fue Devin quien me entrenó para decir eso. Probablemente solo había visto un mal drama de Hallmark o algo así. Recuerdo que él inmediatamente me abrazó cálidamente y comenzó a decir, oh, Dios mío, una y otra vez. De inmediato nos llevó a su oficina para hablar y canceló sus clases por el día. Después de eso, Devin se fue y mi papá me llevó a su casa y me presentó a su familia. Mi madrastra. Estaba sorprendida. Sabía que mi papá tenía un hijo, pero que un chico de 13 años apareciera de la nada es algo sorprendente. Luego me explicaron lo que había sucedido. Según mi papá, él estaba saliendo con mi mamá durante su último año de universidad cuando ella le dijo que estaba embarazada. Él y mi mamá estaban teniendo problemas en su relación y sospechaba que ella le estaba siendo infiel. Con otro. Él estaba planeando romper con ella. Cuando ella le dijo, él honestamente sospechaba que era un intento de mantenerse juntos. Así que le dijo que estaría dispuesto a hacerse una prueba de paternidad y copaternar, pero que se negaba a estar en una relación. Resulta que mi mamá le estaba siendo infiel con mi padrastro. Y cuando él tuvo una respuesta mucho más positiva, ella cortó todo contacto con mi papá. Cuando mi papá se casó con mi madrastra, le dijo que tal vez tenía un hijo y decidieron buscar a mi mamá en Facebook y vieron algunas fotos de mí. Recuerda como no tengo ningún rasgo significativo con mi mamá ni. Resulta que me parezco casi idéntico a mi papá. Así que lo supo de inmediato. Se había comunicado con mi mamá a través de Facebook, pero ella lo bloqueó de inmediato. Él había considerado conseguir un abogado, pero pensó que sería casi imposible obtener la custodia o siquiera derechos de visita sin una prueba de paternidad. Prueba. Que mi mamá y mi padrastro podrían haber bloqueado. Le conté todo lo que mi mamá y mi padrastro me habían hecho pasar, incluso más de lo que se había dicho antes. Cuando terminé, estaba llorando y mi madrastra me estaba consolando. Después de decir todo, mi papá se levantó en silencio, fue a la otra habitación, llamó a un abogado y luego a la policía, y aparecieron los servicios sociales y el CPS, y me llevaron bajo custodia. Para resumir todo, me sacaron de la custodia de mi mamá y mi padrastro y me convertí en un menor temporal bajo tutela del Estado. Se hizo una prueba de paternidad y confirmó todo lo que mi papá me había dicho. Luego me colocaron bajo el cuidado de mi papá y mi madrastra y me dieron una orden de alejamiento hasta que cumpliera los 18 años. No pretenderé que todo fue. Perfecto. Mirando hacia atrás, si causé algo de tensión en el matrimonio de mi papá porque inmediatamente me favoreció sobre mis medios. Hermanos. Mi papá y mi madrastra se recuperaron y establecieron límites sensatos. Me inscribieron en una escuela mucho mejor donde pude hacer amigos de verdad. Nunca olvidé a... Devin. Nos mantenemos en contacto, pero debido a la distancia, nuestro contacto no es tan constante como solía ser. Aún hablamos regularmente, sin embargo. Devin está bien. Después de la preparatoria, se convirtió en soldador submarino para una compañía petrolera. Lo cual aparentemente paga muy bien. Nos hemos reunido para tomar algo y... ponernos al día. Le pregunté por qué me protegió. Dijo que no estaba seguro. Pero, por alguna razón, cuando me vio siendo acosado, algo en el somplemente se rompió. También dijo que de alguna manera me veía como alguien que necesitaba una figura de hermano mayor en su vida y que era lo correcto. Después de la preparatoria, fui a la universidad y era bastante popular, ya que mi confianza se había reconstruido por completo. Estudié biología y me especialicé en geología. Actualmente soy estudiante de doctorado trabajando en paleontología. Me encanta. Me encanta. Puedo ir a expediciones patrocinadas por la universidad. Normalmente son en los Estados Unidos, pero el año pasado pude ir a Sudáfrica y Namibia. Mi mamá y mi padrastro se comunicaron conmigo hace unos meses para pedirme que ayudara a YB2 y Jazz. Jazz abandonó la universidad hace unos años porque era demasiado difícil para ella, aunque quería volver y terminar su programa. YB2 quiere ingresar a una buena universidad el próximo año, pero no tiene las calificaciones y quiere ayuda para estudiar para los SCTS. Durante esa conversación, noté que mi corazón latía descontroladamente y que me costaba respirar. Estoy seguro de que fue un ataque de pánico, pero nunca había experimentado algo así. Así que somplemente colgué a mi mamá y… me senté en el sofá. Al día siguiente, comencé a recibir un par de mensajes de los hijos de mi mamá pidiéndome ayuda y bloqueé todos sus números. Después de eso, no supe de ellos hasta que recibí una avalancha de correos electrónicos en mi correo de la universidad. Básicamente, estaban disculpándose por cómo me habían tratado y diciendo que querían arreglar las cosas para que pudiéramos ser una familia. Originalmente, había decidido que quería enviarles un correo diciéndoles que no quería más contacto y que incluso escuchar de ellos me estaba causando una respuesta traumática, incluso después de una década. Y que siento que la única razón por la que están contactándome es porque quieren un tutor gratis. En lugar de enviarlo, decidí somplemente bloquearlos. En abril, fui a una excavación en Texas y recibí una llamada de la policía diciendo que habían sido llamados a mi departamento porque les informaron que alguien había entrado. Era YB1 intentando ponerse en contacto conmigo. Le dije a la policía que él no debía estar ahí y que me gustaría presentar cargos por allanamiento, ya que era su primera ofensa. Él pudo negociar una reducción a 100 horas de servicio comunitario. Volví a casa a finales de mayo y no he sabido nada de ellos desde entonces. Creo que entendieron la idea y decidieron dejar de contactarme de todas formas. Tengo una relación fuerte con mi papá. Hemos pasado mucho tiempo construyendo esa relación y compensando el tiempo perdido. Tengo una buena relación con mis medio hermanos menores de parte de mi papá y mi madrastra. Juego con ellos y paso mucho tiempo con ellos, pero hay una diferencia de edad bastante grande entre nosotros. Mi madrastra y yo estamos en buenos términos. No estoy seguro de cómo describir nuestra relación, pero diría que, aunque no reemplazó completamente el papel de una mamá en mi vida, si se convirtió en una figura materna. No tengo idea si eso tiene sentido, pero es la mejor manera en que puedo expresarlo. No estoy completamente seguro de cómo terminar esto. Tal vez haya algo como un mensaje aquí, pero probablemente no. Realmente sentí que debía compartir mi historia. Aunque he estado aquí sentado y, después de escribir esto inicialmente, cuando recordé el abuso que sufrí y comencé a revisarlo, comencé a sentirme extremadamente ansioso. Creo que tal vez tenga algún trauma reprimido y buscaré terapia. Segunda historia. Después de 24 años sin contacto, mi hermano con derechos, quien me acosó y me delató ante nuestros padres homofóbicos, forzándolos a elegir entre referirse a mí como un maldito gay o a él, lo que provocó que me echaran y me desheredaran, me contactó rogando por reconciliarse, diciendo que su hijo es gay y necesita mi ayuda. Simplemente lo ignoré y mantuve el no contacto. Crecí gay en un hogar conservador. Lo guardé para mí mismo, pero estoy seguro de que todos sabían o tenían la sensación de que era gay. Mi hermano Rick ciertamente lo sospechaba desde una edad temprana y se aseguró de acosarme sin piedad mientras crecíamos. En la preparatoria, comencé a salir con Mike, con quien me casé más tarde en la vida. Lo mantuvimos en secreto, pero de alguna manera Rick se enteró. Durante los siguientes ocho años, me chantajeó para todo, desde conseguirle marihuana hasta raparme la cabeza, amenazando con decirles a nuestros padres sobre Mike. Luego, cuando tenía 24 años, llevé a Mike a casa para el Día de Acción de Gracias. Mi hermana estaba ahí con su esposo. Rick estaba ahí con la chica a la que había embarazado. Yo llevé a mí, compañero de cuarto. No tenía intención de salir del clóset, pero creo que mis padres sabían. Era algo así como un, no preguntes, no digas. Todo parecía estar bien hasta que Rick empezó a beber. Luego todo se fue al diablo. Dijo que era incorrecto que nuestros padres tuvieran a alguien como yo en su mesa porque estaba saliendo con Mike, porque era un maldito. Dijo que no podía permitirme ser parte de su vida porque podría hacer un esfuerzo con los niños. Realmente dijo eso justo ahí, frente a nuestra abuela. Luego les dijo a nuestros padres que eligieran, Mike y yo, o él, su novia y su futuro nieto. Mis padres me preguntaron si era gay. Mike me apretó la mano debajo de la mesa y yo dije que sí. Nos pidieron que nos fuéramos. Desde entonces, mi contacto con mi familia ha sido mínimo, aunque sigo en contacto con mi hermana, ¿quién? Me contactó al día siguiente. Mis padres no estuvieron en mi boda hace algunos años. Mi madre comenzó a llamarme en Navidad y en los cumpleaños. Dejo que esas llamadas vayan al buzón de voz. No hace falta decir que no he hablado con Rick. Extraño a mis padres. No extraño a Rick. Le pregunto a mi hermana por mis padres. No le pregunto a mi hermana por Rick. Hace unas dos semanas, recibí un mensaje de Rick en Facebook. Es una larga y divagante carta de disculpas. Rick dice que ahora sabe cómo debí haberme sentido creciendo porque su hijo le confesó que es gay. Dice que ama a su hijo y quiere apoyarlo. Así que supongo que es un mejor padre de lo que fue como ser humano. Y dice que quiere que hable con su hijo. Ni siquiera he conocido a este chico. No soy su tío. Soy un hombre gay extraño. Claro, puedo ofrecerle historias de cómo superar el acoso, pero yo estaba superando al propio padre de él. Me siento incómodo con la idea de hablar con este pobre chico. La idea de hablar con Rick me hace sudar frío. Así que no he respondido, pero ahora estoy pensando que debería. Mickey piensa que sería incorrecto de mi parte no ayudar a mi sobrino solo porque guardo rencor contra mi hermano. ¿Qué hago? TLDR. Mi hermano mayor me acosó por ser homosexual y hizo que mi familia me desheredara después de que él me sacara del clóset. No hemos hablado en 24 años. Recientemente me contactó en Facebook porque su hijo, a quien nunca he conocido, salió del clóset y quiere que ayude a mi sobrino. En parte quiero decirle que se vaya al diablo, pero en parte quiero ayudar a este pobre chico. Edición, fue en acción de gracias. Así que tanto por intentar vagar algunos detalles. ETA a las 2 de la tarde EST. Gracias a todos por el fantástico apoyo y la variedad de consejos. Sin embargo, a todos aquellos que comentaron sobre perdonar a mis padres o a Rick, por favor, deténganse. No va a suceder. Dejé muchos detalles fuera porque no estaba buscando consejo, y simplemente no va a suceder así. Parte del chantaje involucraba a amigos de Rick y Pauleroids. Y en casi dos décadas, contacté a mis padres numerosas veces, pero fingieron que no existía. Sacrificaron a un hijo por los nietos, lo cual podría entender hasta cierto punto, hasta que Mickey y yo nos convertimos en padres. Y aún así no respondieron a mis súplicas para que conocieran a sus nietos adoptivos, incluso a espaldas de Rick. Así que repito, no hay ninguna posibilidad de reconciliación. Comentarios relevantes. Brom Palito Lon. Creo que deberías hacer exactamente esto, O.P. Mi única advertencia es que, cuando hables con tu sobrino, no le digas específicamente que fue su padre quien te hizo eso. No es tu trabajo dañar y arruinar su relación. Tu hermano absolutamente necesita comprender por completo lo que te hizo pasar, pero manténlo anónimo. Cuéntale las historias de lo que te hizo. Explica lo que atravesaste y él sabrá que es su padre. Pero no creo que su hijo necesite saber eso. Creo que eso es algo que le toca a tu hermano contar. Dicho esto, te deseo la mejor de las suertes. Lamento que tuvieras que soportar eso, y de parte de tu hermano, nada menos. No estás obligado a perdonarlo, pero él necesita, al menos, entender lo que te hizo por el bien de su hijo. Ah, ¿cómo podría contarle a este chico sobre mi vida sin decirle sobre su padre? Había un tipo que solía hacerme la vida imposible. Vamos a llamarlo Rick. DCK. Y tus abuelos me sacaron de sus vidas porque aman más a DCK. En respuesta a otro comentario, digamos que mi madre me ama y siempre lo ha hecho. ¿Y qué? Yo necesitaba que ella fuera mi madre. Necesitaba que me apoyara, que me respaldara y que tomara mi lado. Necesitaba que le dijera al mundo que me amaba. Sí, también necesitaba que lo demostrara. No necesitaba solo que me amara. Solo tener amor no hace que una familia valga la pena. Yo también la amo, pero eso no es suficiente. Ni siquiera cerca de ser suficiente. Gracias por los consejos, chicos. Leí sus comentarios, que en su mayoría solidificaron mi resolución de seguir haciendo lo que estaba haciendo, que es nada. Como muchos reddites señalaron, Rick y su hijo tienen muchos recursos, grupos de apoyo, consejeros, etc. a su disposición. No necesitan que un extraño desheredado les ayude. Sin embargo, también plantearon muchas preguntas que quería responder, es decir, ¿cuánto sabe este chico sobre mí, si es que sabe algo? ¿Y cuánto sabe sobre el papel de su padre como mi acosador? Siguiendo el consejo de algunos de ustedes, llamé a mi hermana Sally poco después de publicar el hilo original y le conté sobre el mensaje de Facebook de Rick. Ella se sorprendió pero estaba contenta de que me hubiera contactado. Estaba encantada de que se disculpara. Estaba confundida por lo que dijo sobre su sobrino, Harry. Según Sally, Harry, que tiene 16 años, perdón, no ha salido del clóset, al menos no con ella. Lo describió como un chico bastante promedio. Y aunque no especuló sobre su sexualidad, sí dijo que no era tan obvio como lo fui yo. Sally me llamó después del Día de los Caídos pidiendo ver el mensaje de Facebook, habló con Rick, y al parecer malinterpreté la intención de su divagación. Rick quería disculparse primero que nada. En cuanto a Harry, aparentemente Rick sospecha que puede ser gay y está preocupado de que, debido a su historial conmigo, su hijo se esté alejando de él y no se sienta cómodo para salir del clóset. Así que para responder a las preguntas que plantearon ustedes, Harry sabe todo sobre que soy su tío gay desheredado y exactamente por qué fui desheredado, aunque dudo que sepa hasta qué punto su padre me acosó. Tenía la impresión de que nunca se mencionaba mi nombre en la familia de Rick, pero al parecer hablan de mí todo el tiempo como el hombre que no perdona ni supera el pasado. Eso duele un poco, en parte porque es la primera vez que me contacta y en parte porque es cierto. Además, al parecer Rick realmente pensó que nos reconciliaríamos y nos volveríamos amigos. Y así, cuando hablara con su hijo, no mencionaría lo que me hizo o al menos no que fue él quien lo hizo. TLDR, llamé a mi hermana, quien habló con mi hermano mayor por mí. Mi sobrino puede o no ser gay, pero sabe sobre mí y que su papá me echó de la familia. Mi hermano quiere arreglar las cosas entre nosotros para que su hijo no lo desprecie si en realidad es gay. Comentarios relevantes. Kylo Verstrett, mi reacción instintiva es estar enojado con la hermana y el resto de la familia. Nunca se mencionó cómo fue tratado Ope. Jamás. El chico no tiene ninguna referencia. La familia de Ope orquestó cuidadosamente cómo reescribir y sanear por completo la infancia y existencia de Ope. Incluso si hablan sobre Ope, siento que en algún momento el chico preguntará qué sucedió realmente y pedirá más detalles. El hecho de que nadie en esta familia hable honestamente sobre Ope, incluida su hermana, es… F suma. Ap, Sally y yo seguimos siendo cercanas. Ella me eligió. Y creo que el último atún fue dirigido a nuestros padres. Ella siempre quiso que nos reconciliáramos, pero respetó cuando le pedí que mantuviera la conversación sobre ese lado de la familia al mínimo. De Valls, leí tus comentarios, que en su mayor parte solidificaron mi determinación de seguir haciendo lo que estaba haciendo. Es decir, nada. Solo quiero señalar que las relaciones tienden hacia una filosofía que promueve el egoísmo extremo en la forma en que uno elige vivir. Mira. Una mujer abandona a sus jóvenes sobrinos o sobrinas en el sistema de cuidado temporal sin una segunda mirada. Las relaciones dicen. Tú, dale, chica. No es necesariamente la forma correcta de vivir, como parece que algunos aquí confunden, pero simplemente es la tendencia que surge como resultado de esto. Los subreddits, la demografía de los usuarios, jóvenes, sin ataduras, millennials de clase media, y la naturaleza egoísta de sus consejos, es decir, que consistentemente valorar tus propios deseos y necesidades por encima de los demás aquí se presenta como algo justo y saludable, es de esperarse de aquellos que incidentalmente son tan exitosos en hacerlo en sus propias vidas. No todo el mundo tiene que ser un héroe, pero si todos vivieran bajo la filosofía de las relaciones, ¿no tendríamos ninguna Sobi y el mundo sería un lugar de M? Ah. Lo que intento decir, Ab, es que dejaste pasar una oportunidad de reconectarte con tu familia, sanar viejas heridas, reparar importantes relaciones y potencialmente ayudar a un joven que está atravesando un momento potencialmente muy difícil en su vida, algo con lo que deberías poder empatizar fácilmente. No creas que solo porque este subreddit te anima, tomaste la decisión correcta. Creo que es triste y convenientemente egoísta que le hayas dado más peso a sus voces que a las de tu pareja de vida e incluso a la familia que todavía amas. Porche, hombre. Porche. A pesar de las heridas que sufriste en tu juventud, te has convertido en un hombre egoísta que se siente cómodamente con el derecho de guardar rencores. Pero esto no es en absoluto una virtud, sin importar cuánto Reddit te diga lo que quieres escuchar. Está bien, no hay ningún rencor. No deseo que le sucedan cosas malas a Ricky y ciertamente no a su familia. Pero tengo mis cicatrices y mi hermano ciertamente no tiene derecho a mi tiempo, atención o perdón. No estoy orgulloso de mis problemas, pero los reconozco. Así que la pregunta originalmente, y supongo que ahora también, es ¿qué es mayor? Mi incomodidad al tener que lidiar con mi hermano y abrirme sobre los abusos que me hizo pasar, o la ayuda, si es que hay alguna, que mi relación con un joven que nunca me ha conocido podría proporcionarle? Los consejos aquí no me llevaron a actuar de manera egoísta y sentirme orgulloso, pero sí señalaron que la ayuda que Harry podría recibir de otro sería igual de buena, si no mejor que la mía. Y llegaría a esos otros a un costo mucho menor del que me costaría a mí. Tercera historia. Mi esposo sin carácter espera que deje mi trabajo en mi gran día para complacer a sus padres con derecho, actuando como ama de casa, haciendo todas las tareas del hogar y cocinando. Luego lo escucho decirle a su hermano que quiere divorciarse de mí porque me niego a actuar como su mono de circo. Antecedentes. Yo, 24F, no soy nigeriana. Mi esposo, 27M. Mi esposo proviene de una familia estricta y tradicional. Yo no mi esposo y yo no tenemos un matrimonio tradicional. Y estamos bien con eso. Yo tengo un salario mucho más alto que mi esposo, lo que nos permite llevar un estilo de vida acomodado que no podríamos costear solo con su trabajo. Tampoco disfruto mucho cocinar o limpiar. Él hace la mayor parte de esto, felizmente. Tampoco queremos hijos, aunque su familia. Mi esposo sigue presionándonos sobre cuando estaré embarazada. Antes de que nos casáramos, él me hizo prometer que fingiría ser una ama de casa tradicional solo cuando estuviéramos cerca de sus padres para que pudiéramos casarnos. Como no soy nigeriana, tenía miedo de que sus padres no nos dejaran casarnos. Pero cuando les dije que quería casarme con su hijo para poder cuidarlo, cocinar, limpiar y criar a sus hijos, aceptaron. Cumplir con esta promesa fue fácil. Solo veíamos a sus padres dos o tres veces al año, y la mayoría de las veces visitábamos su casa. Sus padres no saben qué trabajo y piensan que el trabajo de mi esposo nos proporciona el estilo de vida que llevamos. Recientemente, teníamos una visita programada de cinco días a casa de sus padres. Como siempre, me tomé unos días libres del trabajo para estas visitas y practiqué cocinando platos nigerianos y siendo la esposa perfecta. Unos días antes de ir a su casa, mi suegra nos llamó diciendo que estaba enferma. Nada serio, solo un resfriado común. Pero es muy dramática y dijo que no debíamos ir porque nos contagiaría. Reprogramamos la visita para dos semanas después. Esto no habría sido un problema si no fuera porque tenía una conferencia de trabajo. Fui seleccionada para asistir a una conferencia de liderazgo y era algo muy importante para mí. Estaría fuera por dos días. No puedo expresar lo importante que era esto para mí. Mi esposo estaba muy feliz por mí. Supe de la conferencia con meses de antelación y no quería perdérmela. Le dije a mi esposo que tendría que reprogramar con sus padres porque no iba a perderme esta conferencia por nada. Él dijo que sus padres no aceptarían reprogramar y que simplemente tendría que faltar a mi evento. Esto me molestó mucho porque era un gran honor y llevaba meses emocionada por ello. Él me recordó mi promesa y cómo tendría que faltar. Le dije que no y fui a la conferencia. Luego fuimos a casa de sus padres y les dije que había estado visitando a mi madre, que no se sentía bien. Sus padres se molestaron conmigo porque, aparentemente, mi madre imaginaria podía esperar y mi esposo necesitaba controlar más a su esposa. Regresamos a casa y él estaba extremadamente molesto conmigo, diciendo que rompí nuestra promesa. Más tarde, lo escuché hablando por teléfono con su hermano en Haza, diciendo que nunca debió haberse casado conmigo y que debería haber escogido a quien sus padres habían elegido para él. También dijo que estaba considerando el divorcio, aunque nunca me mencionó nada. Reddit, ¿qué debería hacer? Comentarios relevantes. Dile a tu esposo que crezca y tenga más carácter. Si se divorcia, tendrá que explicarles a sus padres porque su estilo de vida se vino abajo después del divorcio. Ope, gracias por la respuesta. Este es un punto muy válido. No soy abogada y temo ir a una porque entonces parecerá que esto está ocurriendo realmente. Nunca firmamos un acuerdo prenupcial. ¿Se llevará la mitad de mi dinero? Perdón por pedir consejo legal. NTA, pero eres responsable de esta situación. Si no consideras dejarlo, estabas equivocada al aceptar este arreglo desde el principio. Entiendo que el amor nos hace tontos, pero esto va más allá de una pequeña mentira. Esto es el fin de tu éxito y sueños. Si le dijo eso a su hermano, protegente y busca un abogado. Sal de este desastre antes de que te consuma. Esto nunca iba a funcionar a largo plazo. Las mentiras siempre se descubren, especialmente las de esta magnitud. Directo. ¿Quieres vivir toda tu vida en una mentira como esta que podría romperse en cualquier momento? ¿Puedes pasar tu vida pretendiendo ser alguien que no eres para complacer a personas que nunca te aceptarán? Y cuando lo inevitable suceda, sin hijos, ¿con qué mentira podrás cubrir eso? Nunca te van a aprobar. Y tu esposo tampoco te aprueba si te está pidiendo que pierdas oportunidades importantes de carrera para complacer a su familia. Has invertido años en esta tontería. No desperdicies más, OPE. Gracias. Necesitaba escuchar esto. La verdadera pregunta es, ¿por qué te casarías si literalmente tuviste que mentir sobre ti misma y cada aspecto de tu relación? Espero que hayas firmado un acuerdo prenupcial, OPE. Desafortunadamente, no obtuvimos un pronombre. Nos casamos por amor y porque en ese momento ganábamos más o menos lo mismo. Así que mentir sobre quién era yo no era gran cosa porque realmente no era nadie. ¿Qué puedo decir? El amor te hace hacer cosas locas. OPE fue votado como NTA. Primero que nada, gracias a todos por sus respuestas. Leí todas y respondí tanto como pude. Gracias a todos por ser tan solidarios y serviciales. Escuché la conversación hace cinco días. Le dije que necesitaba espacio después de nuestra pelea y me fui a un hotel. Mucha gente dijo que buscara un abogado. Al principio no quería hacer esto porque hace que todo parezca demasiado real y que este divorcio realmente vaya a suceder. Además, mi esposo estaba hablando un idioma diferente por teléfono con su hermano. Lo hablo bien, pero no con fluidez. Podría haber malentendido totalmente. Pero me di cuenta de que, si lo entendí bien o no, nunca debí haber aceptado mentir. Mucha gente que dice «divorcio» claramente no entiende lo difícil que es, especialmente cuando amas a alguien. Volví a casa y le dije que si no les decía la verdad a sus padres, consideraría la separación. Él dice que eso no está sobre la mesa porque sus padres nos cortarían a los dos y probablemente a su hermano. Estaremos bien si sus padres nos cortan, pero su hermano no lo estará. Decidimos ver a un consejero matrimonial. Si terminamos divorciándonos, llevaré talones de pago, recibos y otras pruebas a sus padres para mostrarles que él les estuvo mintiendo y que lo corten nuevamente. Gracias a todos por sus opiniones. Edito para todos los que dicen que nuestra relación se basó en una mentira, no es así. Mi relación con sus padres, por otro lado, sí lo fue. Comentarios relevantes. ¿Qué aporta tu esposo a tu matrimonio? Sinceramente. Porque no te respeta como individuo ni respeta tu carrera. Jugar a ser ama de casa para complacer a sus padres es lo más importante. No contribuye con tanto dinero, pero decide que tiene la última palabra en todo. No es que tuviera ese derecho incluso si fuera el que más ganara. Está dispuesto a mentirle a las personas que más respeta, sus padres, lo que me dice que también está más que dispuesto a mentirte sobre cosas que considere que no merece saber. Por favor, consulta a un abogado de divorcio, OPE, solo para saber dónde estarás si las cosas se agravan. No significa que tengas que comprometerte con el divorcio. Significa que estarás informada sobre cómo protegerte legalmente si tu esposo decide castigarte cuando exija una separación. Por favor, considera separar tus finanzas si no lo has hecho ya. Ninguna respuesta. Bueno, fui y revisé mis notas y no encontré por qué el maldito hermano es tu problema. Además, sus padres cortaron a su hermano por culpa de tu esposo también. ¿Cómo es vivir sabiendo que tienes más valor que tu esposo? Vaya. Mintiendo a sus padres, avergonzado de ti o qué. Tiene 27 años, no 13. Es hora de que se ponga de pie como un hombre. Estarías mejor encontrando a alguien más. Dices que lo amas, pero ¿cómo puedes vivir con eso cuando te dice que te saltes tu trabajo por culpa de sus padres? Esperar, no trabajar. ¿Crees que es algo común? Era una conferencia completa. No estabas allí para repartir servilletas. Tienes una carrera. Necesitas a alguien que realmente demuestre lo orgulloso. ¿Qué está de ti? Dije en la publicación original que ella debería dejarlo de todos modos si parece que ella piensa que lo ama. Así que es difícil. Honestamente, me estoy riendo mucho. De eso. Miré ambas notas y estuve de acuerdo en que nunca hubo. Un, me caso contigo y con tu hermano de ahora hasta que la muerte nos separe. Así que Apple pidió a su esposo que fuera honesto con sus padres y él se negó, diciendo que eso estaba completamente fuera de discusión. Otro caso en el que la felicidad de sus padres supera sus preocupaciones. Y luego sube la apuesta diciendo que arruinará tanto su vida como la de su hermano. El gaslichting de nivel profesional ni siquiera necesita una chispa para arder. Lo que Apple no se dio cuenta fue que su solicitud fue descartada sin compromiso. Y ahora, de alguna manera, también es responsable de la felicidad de Bill. Pronto tendrá que ayudarlo financieramente para estabilizar su vida. De lo contrario, los padres de su esposo culparán a él por vivir lujosamente mientras su hermano. Sufre. El reloj está corriendo. Otra cosa que Apple se niega a darse cuenta es que ella siempre ha estado viviendo con tiempo prestado. Su esposo siempre elegirá el lado de sus padres y sus padres siempre apoyarán a su esposo. Estos dos son hechos irrefutables e inmutables. Hechos. Siempre tendrá que comprometerse. Y al final, su esposo se casará con la mujer que sus padres quieran tan pronto como la haya agotado o no tenga más utilidad para ella. Lo sé por mi experiencia y, sin importar cómo lo revise, digamos que esta película es un repetido con solo diferentes personajes. En este punto, el reloj suena tan fuerte como el sonido de conteo regresivo de 24. Para una mujer tan trabajadora e inteligente, es un poco decepcionante que no esté preparada con un abogado a la mano. En este momento. Somos extraños en línea y esto es una tragedia que no esté esperando. Ser confirmada para nosotros. Seguiremos adelante. Esa es nuestra naturaleza como herédites. Para Apple, siempre. Lo tendrá. He estado casado durante 14 años y hemos hecho terapia de pareja unas cuantas veces por diferentes. Cosas. La terapia no va a hacer nada porque él no cambiará. Nada. Nada. No les dirá la verdad a sus padres y seguirá faltándote al respeto. Deberías, en cambio, ir a terapia individual para aprender por qué soportas esto en una pareja. Te mereces más. Esto es totalmente acertado. Encontré que hacer terapia de pareja sin que cada uno haya hecho su propia terapia rara vez funciona a largo plazo. Cada persona necesita conocer su motivación, sus desencadenantes y especialmente su autoestima antes de poder navegar con éxito los complicados. Problemas de relación. Cuando estoy lidiando con dinámicas de relación difíciles y decisiones, siempre vuelvo a una versión de la oración de la serenidad. Sea cual sea el problema, o lo aceptas, lo cambias o lo dejas. Todo lo demás es una locura. Por supuesto, lo que se implica es que debemos tomar una decisión. De lo contrario, permaneceremos en un estado constante de desintegración. Buena suerte, OPE saludos. Ambos estamos buscando terapeutas individuales. En este momento, nos damos cuenta de que tenemos problemas más profundos y separados. Gracias por ver el video. Si estás interesado en escuchar este tipo de historias, tenemos más en Camino para ti. Simplemente suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y compártelo con tus amigos.